Ya regresé, chiquillos. Sí, así es. Este, me estaba dando cuenta a través de aquí, donde estoy, de una canción que está cantando Espinoza Paz, la más reciente, creo. Se llama Perdí la Cuenta. Me gustó bien mucho. La estaba escuchando y dije, órale, está buena. Me gusta. Ah, la quiero cantar. ¿Pero qué quieren? No me la sé. Si se nota que no me la sé, me disculpan, ¿no? Porfis. Ah, este, les encargo muchísimo, si ven a Espinoza Paz, que le digan, Geli Mendoza dice, porque ya me conoce él, que qué onda con su canción. Porque la última vez que charlé con él, en eso quedamos, más o menos, pero no me ha resuelto nada todavía. Y estoy aquí, espere, y espere, y espere. Pero bueno, déjenles canto esta canción, porque dice más o menos así. Yo sé que les va a gustar. Mendoza Paz, Jalé la banda Tocó una tanda de canciones para ti Acá entre nos Llegué con dos Así me pongo desde tu maldito adiós Hice pucheros Con los primeros tequilas que tomé Me dieron las diez Pero después Me dieron las once Y te maldije otra vez Como a las doce Perdí la pose Y estuve a punto de ir corriendo tras de ti Llegó la una Y por fortuna De dos a tres Quedé inconsciente y me dormí Pero a las cuatro Churí otro rato Y me puse descontest Dieron las cinco Y este domingo Me hiciste falta otra vez ¡No hombre! Y también el sábado Y el viernes Jueves Miércoles Martes Lunes Como a las doce Perdí la pose Y estuve a punto de ir corriendo tras de ti Llegó la una Llegó la una Y por fortuna De dos a tres Quedé inconsciente y me dormí Pero a las cuatro Pero a las cuatro Chillé otro rato Y me puse descorte Dieron las cinco Y este domingo Me hiciste falta otra vez Pues sí